¡Porque te quiero tanto, te vine a ver! ¡Porque te quiero tanto, te vine a ver! ¡Aleluya, fue mi pasión! ¡Te llevo adentro de mi corazón! ¡Porque te quiero tanto, te vine a ver! ¡Porque te quiero tanto, te vine a ver! ¡Aleluya, fue mi pasión! ¡Te llevo adentro de mi corazón! Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a dejar Sale muy alto en mi canción, te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a dejar Sale muy alto en mi canción, te llevo adentro de mi corazón ¿Por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Te vine a ver, ¿por qué te quiero tanto? Por qué te quiero tanto, te vine a ver, por qué te quiero tanto, te vine a ver, sale un día, no eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón, por qué te quiero tanto, te vine a ver, por qué te quiero tanto, te vine a ver, sale un día, no eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón, Porque te quiero ganar, no te viste a ver Porque te quiero ganar, no te viste a dejar Salería de mi pasión, me llevo adentro de mi corazón Que separen los azules Que separen los azules Que separen los azules Que separen los azules Uno, dos, tres, atención, vamos ¡Qué civil, 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 universal de civil! ¡Final, final, final, final! Yo quiero ganar la errulla izquierda Es la que va, qué va, qué nero Se mueve para allá, se mueve para allá que esta luchada más roca que da. Se volaba, no es mullanquero, que esta que va, que va a perderlo. Se mueve para allá, se mueve para allá, que esta luchada más roca que da.